Música Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Vida Ilumina Tu Vida, su canal. Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hueves, hueves eucarístico, hueves para crecer en la fe eucarística, en la conciencia eucarística. Ya hemos hablado, hermanos y hermanas, que la eucaristía realiza el paraqué de la encarnación. La eucaristía, el sacramento de la eucaristía, realiza el paraqué de la encarnación. ¿Para qué se encarnó Jesucristo? Para redimirnos y darnos nuestra condición de hijos e hijas del Padre Eterno. Ese texto que citamos permanentemente del gran teólogo Pablo. Pablo, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, y para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Y aquí, los dos motivos de la encarnación. Redención y filiación. Nuestra espiritualidad, hermanos y hermanas, la filiación divina. Y estos dos motivos se realizan en la Pascua, en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y la Pascua se actualiza permanentemente, hermanos y hermanas, en el sacramento de la eucaristía. Luego, crezcamos en la humanidad, hermanos y hermanas. Crezcamos en santidad, en la celebración del sacramento de la eucaristía. Allí se está realizando mi redención, el perdón de todos mis pecados, mi salvación, la superación de la muerte, de todo aquello que me aliena y me imposibilita en ascenso interior. Y recibo, hermanos y hermanas, mi condición de hijo adoptivo de Dios. Por eso, nuestra insistencia en vivir la misa, vivir la eucaristía, vivir el sacramento de nuestra fe. Hoy, jueves eucarístico, pidamos, hermanos y hermanas, al Espíritu Santo, la penetración, la comprensión espiritual del misterio de la Santa Misa, que vivamos la misa, y que vivamos la misa en la cotidianidad del día, en el ejercicio de la política, en el ejercicio de la economía, en el ejercicio de la abogacía, en el ejercicio de la agricultura, sastre, plomero, bombero, vivamos como hijos de Dios, vivamos la santa eucaristía. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, jueves, tenemos el texto de Juan, capítulo 5, el verso 6, Juan, capítulo 5, verso 6, que nos dice la eterna verdad, Jesús. Jesús, viéndolo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, ¿quieres recobrar la salud? Recuerden, hermanos y hermanas, que decimos de Jesús que Él es el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Jesús siempre se detiene. Y aquí vemos que se verifica esta verdad sobre Jesús. Jesús viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo. O sea, Jesús no pasa de largo. Es un hombre enfermo. Un hombre enfermo, incapacitado para caminar, le dice, ¿quieres recobrar la salud? Hermano, hermana, despierta. Ese hombre enfermo eres tú. Jesús pasa por tu lado. Se detiene. Te mira con cariño. Y te pregunta, ¿quieres recobrar la salud? Hermano, hermana, despierta. No es solamente la salud física, biológica. La salud espiritual. Estás enfermo del pecado. Pero detengámonos, hermanos, hermanas, aquí, en la persona de Jesús. Él es el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Se detiene. Se detiene. Jesús se detiene ante esa necesidad tuya, hermano. La deuda. No tiene un esposo, no tiene una esposa. Quieres un hijo, una hija. Quieres ser papá, mamá. Jesús se detiene. Tiene una maldición intergeneracional. Una maldición intergeneracional de adulterio. De divorcio, de brujería, de deuda, de hechicería. Jesús se detiene ante ti. Jesús se detiene ante ti, hermano. No pasa de largo. Jesús quiere bendecir tu vida, tu existencia. Una existencia herida por tantos traumas. Traumas que se gestaron en el vientre de tu mamá en tu tierna infancia. El trauma que ocasiona una violación a una niña, a un niño. El trauma que ocasiona un maltrato físico, emocional, psíquico. Un acto de violencia. Hermano, hermana. Jesús hoy quiere detenerse ante ti para darte la salud. Este es el mensaje de hoy de la palabra. Jesús quiere detenerse ante ti para darte la salud. Tu salud física. Tu salud emocional. Tu salud psíquica, espiritual, emocional. Biológica. Qué hermoso, hermanos y hermanas. Jesús se detiene ante ti. No pasa de largo. Quiere bendecir tu vida, tu historia. Esa vida herida por tantas situaciones de tu infancia, de tu niñez, de tu adolescencia. Jesús pasa por tu vida para sanarte, hermano. Para hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva. Un hombre pleno, feliz. Contento con tu propia existencia. Que no te rechaza. Tú no te auto rechazas. Tú te amas a ti mismo. Hermoso texto, hermanos y hermanas. Jesús es el buen samaritano. Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Se detiene ante tu existencia herida, ante tu existencia maltratada, para darte la paz espiritual y la salud. Adoremos al verbo de Dios, que vacío del vientre de María Santísima. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, Dios te asagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos y hermanas, en nuestra letanía de la constelación de amor, dirigida a Jesús, el Verbo de Dios, camino, verdad y vida. Respondemos, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel custodio. Envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de tus doce apóstoles y de San Pablo, apóstol. Envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta. Envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Ambrano. Envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Pedro de Petruchina, San Juan María Viena y San Serafín de Saroy. Envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María del Igualdo y de San Luis Gonzalo. Envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti y Santa Faustina Kowalska. Envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María de Jesús Crucificado, de San Moisés y de San Elías. Envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converga para que así sea. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amado, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives en Cus Peguinos, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en Ti confío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.